¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a encontrar el área de un cuadrado, pero donde no tengo los lados, únicamente tengo la diagonal, y en este caso la diagonal es de 6 metros, ¿cómo hallamos entonces el área? Vamos a hacerlo de dos formas distintas, una que es la que yo recomiendo, aunque es un poquito más larga, y luego hay una que es mucho más sencilla, pero hay que aprenderse más ecuaciones o más fórmulas. Vean acá, una de las características de un cuadrado es que todos sus lados miren exactamente lo mismo, estamos de acuerdo con esto, y que cuando trazamos su diagonal, lo que hacemos es formar un triángulo rectángulo en esta parte. Vean esta parte, la mitad del cuadrado pues es un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa, que es el lado más grande de un triángulo rectángulo es de 6 metros, y que sus catetos miden L. Muy bien, a partir de esto vamos a hacer lo siguiente, he dibujado por acá el triángulo rectángulo, vean que este lado mide L, este mide L, y acá pues tenemos 6, que es la diagonal. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el lado de el cuadrado, y aquí utilizamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso en particular, la hipotenusa es 6, entonces tengo 6 al cuadrado, y los catetos de este triángulo rectángulo es L y L, o sea, los catetos son exactamente iguales, entonces aquí en vez de A, que es el cateto de aquí abajo digamos, ponemos L al cuadrado, más B al cuadrado, puede ser este cateto, es el otro, pero mide exactamente lo mismo L, así que pongo L al cuadrado. ¿Qué hago acá? Pues aquí tengo dos términos que son semejantes, así que se pueden sumar, elevamos esto al cuadrado, 6 al cuadrado da 36, y L al cuadrado más L al cuadrado, tengo dos veces L al cuadrado, a partir de esto tengo que despejar L, el 2 que está multiplicando a L pasa a dividir, por lo tanto tengo lo siguiente, 36 partido 2 es igual a L al cuadrado, 36 entre 2 es 18, esto es igual a L al cuadrado. Por último, este cuadrado pasa como una raíz, porque acá es un exponente 2, así que pasa como una raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 18 es igual a L, y de esta manera pues ya tengo el lado, el lado de este cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 18, que no es un número exacto, sino que aquí tenemos que aproximar, y la raíz cuadrada de 18 es aproximadamente 4.24. A partir de esto, pues ya tengo el lado puedo encontrar el área, recuerden que la ecuación para encontrar el área es la siguiente, el área de un cuadrado es L al cuadrado, por lo tanto tomamos la L que es 4.24, tenemos aquí 4.24 y la elevamos al cuadrado, de esta manera tenemos que 4.24 elevado al cuadrado es 4.24 por 4.24, de manera aproximada me da 17.98 y como estamos utilizando metros como unidad de medida, pues tenemos que colocar aquí metros al cuadrado, y de esta manera pues ya tengo el área. Vean que lo primero que tuve que hacer es encontrar el lado del cuadrado y a partir del lado encontrar el área, súper sencillo, claro aquí tuvimos que utilizar el teorema de Pitágoras, pero hay una forma un poquito más sencilla de resolver esto, y ahora se los explico. Vean que si utilizamos esta ecuación nos da el resultado de 17.98 metros cuadrados para el área, pero también podemos hacer lo siguiente, hay una ecuación que me indica pues el área de un cuadrado a partir de la diagonal y no a partir del lado. ¿Cuál es esa ecuación? Área es igual a la diagonal al cuadrado partido entre 2, así de sencillo. Vean que aquí no estoy utilizando ninguno de los lados, sino lo único que estoy utilizando es la diagonal, entonces puedo encontrar el área del cuadrado utilizando la diagonal. El área es igual, la diagonal es de 6 metros, entonces ponemos 6 metros elevado al cuadrado y todo lo dividimos entre 2. El área es igual a 6 al cuadrado, o sea 6 por 6, 36 metros al cuadrado, pues me quedan metros al cuadrado, todo esto lo dividimos entre 2 y el área es 36 entre 2, o sea 18 metros cuadrados. Y acá ya tenemos el resultado, pero ustedes se preguntan por qué ha quedado distinto, lo que pasa que acá no tuvimos que sacar raíz en ningún momento, lo que sí pasó acá cuando utilizamos el teorema de Pitágoras para hallar el valor de L, y cuando sacamos la raíz cuadrada no era la raíz cuadrada exacta, tuvimos que aproximar y por lo tanto cuando hallamos el área nos dio un resultado un tanto distinto. Vean que 17.98 es casi 18, y acá me da 18 exactos. ¿Cuál es el resultado más exacto? Pues este que tenemos por acá, y la ecuación para hallar el área de un cuadrado a partir de la diagonal es la que tengo acá de este lado. Pero muchas veces no sólo nos interesa el área, sino también el perímetro. Por esa razón se recomienda utilizar esta forma de encontrar el área, porque aquí encontramos el área a partir del lado, y una vez tengamos el lado pues también nos va a servir más adelante, dependiendo del ejercicio, a encontrar el perímetro del cuadrado. Si este vídeo les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.